Tienen algo relacionado con Yelizia Lora y es el estreno de su próxima película que dice así, tíralo. Sí, no me hagas río, me hagas río. Yelizia Lora y es el estreno de su propia película que dice así, tíralo. Yelizia es actriz, es actriz de verdad. Ah, pero está Químico, Ultra Mega, Heidi Brown, Bulobas. Hay muchos famosos, José. Hay pero muchos. Sí, 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 está bacana. ¿Cómo se llama la película? Calle sin salida. Pero es un video de los urbanos. Carla Fatura también está en la película. No, de la película. Hay un culto urbanoso, sí. Sí, mira J.J. Bueno, es que cuando se habla de calle y se habla de delincuencia y se habla de droga. Aunque los urbanos insistan en decir que no se puede involucrar una cosa con la otra, pero la realidad está y son palpables. Yelizia Mejía y tu risa. Aunque ellos ahí no están alpados.